¡Festegiate como campeones! Porque Milano no es Milano ¡Italia es Milano! Ah no, un seguidor, recorriendo ahí a Juan Valverde Que está ahí con Rebic Que risa del puto Rebic Y bueno, debe tener un 6 Un partido normal, en plan Tampoco mal, sino que Bueno, tampoco fue un golpe En su entrada, 5 no, 5 me parece muy poco O sea, 5 es jugar mal gente Tampoco jugó mal, me pareció que Estuvo muy incómodo, sobre todo eso Adli, bueno Ni siquiera está en lista Champions Por lo cual ni lo nombramos Junior Mesías Lo pongo sin puntuación, entró muy poco Y gente, o sea, me sorprendió Y estaba flipando, que estaba jugando De 10, creo Porque el extremo derecho, cuando fueron los cambios Era 10 Por lo cual, Mesías Estaba un poco más por el medio, por lo cual creo que era el 10 Porque se salió a Brahim De que Terahir estaba de 9 Así que, no sé Me sorprendió verle ahí O sea, lo vi súper incómodo Es como ver Eh, no sé A... A Teo No, 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 no No a Teo, pero a Leao De 5 O sea, no sé Lo vi súper incómodo a Mesías Creo que Mesías tiene que jugar de extremo derecho O nada Así que... No le pongo puntuación Jugó muy poco, al igual que el Clonich Frenzy lesionado Eh... Mesías Pues jugó muy poco, por lo cual no evaluamos Redditch está de fiesta O bueno, perdón Está de vacaciones Eh... Brahim Díaz me gustó 7 para Brahim Para mí partido muy que... Más que aprobado Creo que Brahim Como ya he dicho al comienzo del video Eh... O del directo Es un jugador muy interesante Que tiene ciertas características Que para mí Pueden hacer diferencias Solo que No las muestra O... Tiene ese problema de no ser continuo Eh... Hoy tuvo un buen partido Le cae mejor a Brahim Y también a Salemaker Y es algo evidente En los partidos de Champions Creo que claramente No sé si será por el estilo De los partidos Que son a lo mejor Un poco más ida y vuelta O... Porque se inspiran en la competición Pero creo que Sufre mucho más en Italia Creo que la táctica italiana A jugadores como Eh... Brahim Y Salemaker Le jode Porque... No sé Siempre me recuerdo Que los mejores partidos Por ejemplo De Salemaker De Brahim Ha sido siempre en Champions No me acuerdo Un partido de Salemaker De Brahim Aparte Bueno El de Brahim Con la Juve Aquel donde explotó Que haya sido ¡Wow! Qué gran partido O sea Creo que hoy Siempre en Champions Hacen buenos partidos Creo que será por el tema De... El tipo de partido que es Porque son No sé Rivales un poco Diferentes En la forma de defender Puede ser eso Un 7-mestras me parece bien Grandes balones metidos Que esa gente La jugada En la que roba el balón Él solo Muy bien Gran robo Sale Le da el pase largo A Leao Perfecto Leao la baja Controla Y no puede disparar O sea Si eso entraba Era una super assist De Brahim Porque recupera Y pasa bien Luego Leao No pudo definir Pero al final Fue una gran jugada Y hizo como 2 o 3 de esas También un pase de Giroud Muy bueno Por lo cual Cuando juega bien Y qué decirlo Así que bien El chiquitín Nacido en Málaga Vamos Con el siguiente Que es El señor Calabria Que bueno Le metieron un codazo Cuando lo vi Dije Mierda Le acaban de romper La nariz segura Porque lo agarró Con esto Justo en el En el movimiento De atrás Y dije Buah Calabria Nariz rota Pero no Creo que no Se rompió Al parecer Porque justo se vio En la cámara Que le hicieron así Y me pareció Que no estaba rota Por lo cual bien Buen partido de Calabria Partido sólido A ver También no he dicho algo Se ganó Sí Se sumaron Tres puntos Sí Se hicieron Tres goles Sí Pero no sé Por qué no lo dije Esto antes Pero Eso fue un partido Gente que Resultado para mí Un poco engaña O sea Fuimos superiores Obviamente Pero No estaba yo tampoco Muy seguro De ganarlo En ciertos momentos Del partido Y cuando ellos Metieron el 2 a 1 Así un poco de la nada En una gran jugada De ellos Con un Milan Que la verdad Hasta ahora En estos dos partidos De Champions No me ha gustado mucho Porque sí Hemos hecho goles Y lo que sea Creo que el penalti Desbloquea un poco El partido Que para mí Estaba bastante complicado Penalti que para mí Se puede pitar O sea Es una entrada Por detrás Ligera Pero al final El que ha jugado fútbol Sabe que Si te tocan así Te caes Aja el obvio Y que yo creo Que sin el penalti Pudo ser complicado Más de lo que parecía O de lo que debería Claro También es un equipo Que viene de ganarle Al Chelsea Por lo cual Tiene cierto Nivel de complicación Pero No estaba tampoco Tan tranquilo Durante el partido De ganarlo Porque es un equipo Muy A menos hoy Muy estilo Dinesse Muy buena defensa atrás Todos grandes Todos más del 1-80 Y Arriba Tiene unos jugadores Muy interesantes Como Orsic Creo que se llama Que jugó muy bien Y que me parece un buen jugador Así que Ganamos Sí Pero tampoco es Para fumarnos Y irnos de fiesta Porque creo que Hay que mejorar Más las prestaciones En Champions Aunque también Como he dicho Es una temporada Compleja Por jugar cada 3 días Venimos de muchos partidos De todos jugando 90 minutos Así que también es complicado Exigir un nivel Altísimo Cada partido Porque venimos De una seguidilla importante Por lo cual Creo que es normal A veces Que el Milan Temporeggie Como se dice En italiano Por lo cual Bien Calabria Me gustó Banda muy sólida Últimamente La verdad No hay mucho Que comentar Sobre la defensa De Calabria Me dio un buen Un par de buenos centros Tampoco fue que atacó Demasiado En su lado Y creo que El gol Lo digo ya desde ahora Es culpa de todo el mundo De Calabria De Tomori De Calulú De Benacer De Donali Y de todo Cristo De Sademaker O sea Fue un gol Gente que bailaron A todo el mundo O sea El delantero No sé Como se llama Del Dinamo Se queda parado Aguanta el balón Orzix Le hace el movimiento Hacen una pared Y estaban Marcándole en 4 O en 5 Y no lo pudo parar nadie Claramente ahí Es error de todo Por lo cual No hay que decir Fue culpa de este O de otro Fue culpa de todo el equipo Se ganó Clac Claramente Que eso es importante O sea No me estoy quejando Solo que También hay que Ahora Entender que Si viene lo serio El Chelsea con el equipo Que ese ritmo Te lo va a exigir Un partido Como el Contra el Chelsea No se gana ni de coña Entonces Creo que Hay que entender Que por más que hemos ganado No me deja tampoco Una súper tranquilidad Contra el Chelsea Porque por más que el Chelsea Perdió Contra el Dinamo Que pueden pasar Partidos accidentados Es un equipo Que te va a exigir Un nivel Que hoy No tuvimos tanto Pero igual tuvimos Acierto arriba Lo cual al final Es importante Pero igual Nos han hecho un colo Así que tampoco Fue un partido perfecto Pero fue un partido Que nos da confianza Que eso es algo Que también nos hacía falta El San Siro Ganar un partido en Champions Total Y muy bien Misandrito Como siempre Cumpliendo O sea Creo que Hemos llegado a un punto De que muchos jugadores Del Milan Van siempre Haciendo sus 7 8 7 8 En rendimiento Tonal y Calabria Tomor y Calorú Teo no votando últimamente Leao Giroud Jugadores que vienen Siempre con 7 8 7 8 Que no bajan De esas puntuaciones Y eso es importante Porque tenemos Una columna vertebral De jugadores Que siempre juegan bien O que al menos Hacen lo mínimo Que al final Eso es algo importante Luego están los otros Que son más Variantes Sobre todo En los últimos tiempos Como Pobega Que estuvo muy bien hoy O como Teo Que ya se juega bien Ya se juega muy mal O bueno No muy mal Pero que no es el Teo Que nos gustaría que fuera Selemique Brahim Pero tenemos jugadores Que son súper continuos Y eso al final Es algo clave Para que también Los otros tengan Tranquilidad De que si un día No rinden Pues también El equipo Un poco Que carga Con la presión Y con todo Del resto Bueno Seguimos Con las puntuaciones Bautorén No jugó tampoco Caio tampoco jugó Calulú Importante La jugada del penalti Le hace un buen pase Filtrado A Leao Y me gusta mucho Calulú Que tiene visión Porque Tomori es muy bueno En su papel Como defensor Pero no tiene calidad Para ser jugador Ofensivo En cambio A Calulú Se le ve Que ha sido lateral Y que tiene Visión de juego O sea Creo que De fútbol Entiende más Calulú Que Tomori Tomori es más físico Creo Y más intenso Más agresivo Es más un defensor nato Un verdadero defensor Uno como Pepe O como un Ramos Un tipo duro En cambio Es un poco más Ligerito Estilo A ver Tampoco No sé Cómo voy a compararlo Un poco estilo Tal vez Van Dijk Con una buena visión Van Dijk Tampoco es un Perfil muy similar Pero bueno Un jugador que Tiene visión de fútbol Y que tiene Visión Para jugar fútbol Y creo que al final Eso es algo bueno Te da un defensor así Y hoy bueno Una gran jugada Para Ese penalti Que le hacen Aleado Así que muy bien Lo vi Correcto Lo vi tranquilo En las salidas Por lo cual Bien Calulú Un 7 para él Partido bastante Bastante correcto Ya va ganando la Juve Gente pues Bien No me interesa La verdad Es plan La Juve Pelea por el segundo lugar Gente así que Si no hacen Ninguna tipo Ningún tipo de cagada Pues Yo creo que al final La Juve pasa Pero Como ya he dicho Yo creo que este año Van a pasar Los 4 de Italia A Octavos Pero bueno Veremos como va Todo Mirante No jugó Claramente Tal vez nunca puede Tal vez nunca lo veamos Tal vez ni siquiera Exista Mirante No lo sé Tal vez ni siquiera Sea real Tal vez sea una ilusión De su Existencia Vamos con el Más papucho De este equipo Con el más sensual Ulala Oliei Giru Giru Tuve un primer tiempo complicado Es que Giru Es así O sea es un jugador Que Falla Algunas Pero algunas No las falla Entonces Penalti Duro O sea gente Creo que No sé este dato Lo voy a decir Porque no estoy seguro Pero creo que sí Creo que no ha fallado Ningún penalti Giru Porque me recuerdo Los que ha tirado Los últimos dos Esta temporada Dos adentro El del Cagliari En el debut En San Siro Que hizo el doblete Tres Y no sé si ha tirado más Por lo cual Todos los que ha tirado Los ha metido Así que creo que Actualmente es el claro Tirador de penalti Sin que sí Y con un teo Que bueno Puede ser el segundo Por lo cual Bien Giru Un 7 para él Que no falle Eso es algo importante Porque los penaltis Gente No se deben fallar Así de simple Y yo creo que Que Giru Es una Máquina también Sobre todo El tema Que tiene O sea me parece un delantero De esta generación De fútbol De los más Infravalorados De todos O sea Me parece que tiene Una cantidad De recursos Para Bajar balones Controlar Pasarla Jugar de espaldas Disparar O sea Tiene realmente que todo Lo único que no tiene Giru Y creo que nunca tuvo en su carrera Es ser explosivo O ser veros Pero creo que el tema De De entender De fútbol Y de recursos En otros tipos de jugadas Creo que nada más La contra Es lo que a Giru No se le da bien O no es su punto fuerte Pero los demás Sobre todo en espacios reducidos Creo que es muy bueno Y que aparte Mete goles Tampoco es Un inmóvil Que te hace 30 goles por tiempo Tampoco tiene ese Super olfato Goleador Como no sé Como Cristiano O sea Uno de esos Que mete goles siempre O como Lewandowski O como Haaland Pero es uno más estilo Para mí Benzema Uno que Que entiende de fútbol Que sabe jugar fútbol Que para mí Eso también es importante Y que tal vez sí Nos pueda faltar Un delantero De hace muchos años Como Un Lewandowski Uno que meta goles Pero O sea Que meta muchos goles O 30 goles por temporada Pero igual Para la edad que tiene Y todo El contexto Que hay Creo que es un gran jugador Para el Miran Y siempre Callando boca Desde el día que llegó Origi Bueno Origi Tampoco sabemos Si existe O sea Hemos visto Algún partidito De él Y siempre está Presionado Pobega gente Le voy a dar Le doy el 8 Es que me encantó Pobega O sea Es que por el golazo Gente Porque viene De la cantera Porque cuando entró Casi no falló nada Porque me dio un par de regates Entendió la perfección La jugada con Teo Definió como crack Un golazo Para también sellar El partido Que me estaba dando Alguna ansiedad De decir Mierda 2 a 1 Queda tiempo Estos tienen Un par de jugadores Como Orsis Que te pueden complicar Si no jugar De nada Un gol Así que Espero que Me metamos otro gol Para estar tranquilos Porque un empate hoy Es para contarse las pelotas Y entró Pobega Hizo su gol Entró perfecto Y por más que sí Se merece el 7 Creo que tienen razón Los del chat Creo que un 8 Por ser de la cantera Para darle también confianza Para darle apoyo Y bancarle Porque es italiano De la cantera Jovencito Es un buen chico Creo que hay que darle también Apoya a Pobega Claramente Hoy ha sido su mejor partido Por lejos Es el primer partido Que me convence de verdad Y no por el gol Porque en general Salió muy bien Tuvo un par de regates Hizo buenos pases Se buscó O sea Hoy creo que fue el partido Más acertado De Pobega O sea Un partido que de verdad Es un jugador Del Milan Los otros Para mí eran partidos Donde eran Era Era Un Pobega Versión Torino Hoy fue un Pobega Más similar A lo que puede ser Un nivel Milan Ojalá que se mantenga Y yo creo que A ver Para Pioli No sé si Porque venía Lesionado Kroenic Pero tal vez Es el primer cambio Y también porque creo que es muy similar A Tonali Los veo Re contra similar O sea Creo que Tonali es Lo mismo que Pobega En estilo de jugador Mixto Con gol Con pase Con asistencia Con defensa Con sacrificio Con corazón Son muy similares Son muy similares Muy similares Claramente Sandro Está mejor Pero son muy similares No lo veo estilo Benacer En cambio De Kroenic Es más también Estilo de Tonali Pero Si que creo que puede ser Esa función Benacer Porque Kroenic Ha jugado De 10 Tiene esa calidad De ser El termómetro También No demasiado Porque No es una característica De Kroenic Pero De los que tenemos Es el más parecido A Benacer Así que entiendo Que también Haya entrado por él Y Gerango El que hizo La verdad Muy muy bien Seguimos Teo Teo Ah no perdón Que ayer no jugó Tampoco Tampoco Tata Tengo tiempo Que no lo veo O sea No sé si está vivo La verdad Teo Hernández Para nuestro Turbo Teo Un 7 Un 7 Porque creo que Hizo la jugada Del gol De Povega Muy buena Firme en defensa El gol No fue por su lado Y también Miquel Enchaz Como siempre está El típico agro Que me quiere hacer calentar Diciendo Pipo En Midani Hice los goles Otra vez hoy Por la parte derecha Del equipo Y sí Pero también Nos hicieron el gol Por la parte derecha Del equipo Por lo cual Una buena Una mala O sea Es que eso no tiene sentido Lo digo cada directo Y es que es increíble No entiendo como El Milan recibe Los goles Por la parte derecha Cuando Por la parte izquierda Leao Nunca defiende Y Teo De los 90 minutos Del partido Está a la mitad En fase ofensiva Así que es increíble Que el Milan Siempre sigue Los goles Por la parte derecha No tiene sentido En plan Porque No sé En plan Los equipos dicen mierda Por el lado izquierdo Mesías Y César Míker Siempre bajan a defender Calabria No sube tampoco demasiado Calolustra También por ahí Benacer Que no tampoco sube Y les atacan Siempre por ahí Y nos hacen los goles Que es lo peor Es que es increíble Y bueno Teo Teo Bien No lo veo tampoco En un super nivel Pero No sé Aún no veo el Teo De otros tiempos Está Bien Pero es que es Teo O sea Teo para mí Es como un Leao Y es como un Mañan O sea Son jugadores que No son nivel Calabria O nivel O nivel Tomori O Calulu O sea Para mí Teo Mañan Y Leao Son otra cosa O sea Son tres jugadores Que podrán jugar En cualquier equipo del mundo Son top players Y por más que Teo Hace un buen partido hoy Para lo que es Teo Sé que puede hacer mucho más O Leao O sea Hoy también fue un buen partido De Leao Pero sé que lo que es Leao Y sé que Leao Puede hacer mucho más Y eso es como que Cuando veo un partido bueno De ellos Aunque sea bueno Digo es que Joder Los conozco Y sé que pueden dar mucho más En plan que Se podrían comer el partido Yo solo Solo que bueno A veces claramente Joder Pues están cansados O tienen 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 Cansancio En plan Creo que están jugando Cada tres días Por lo cual Es complicado Exigirles Sobre todo A ellos dos Que tienen Su característica Principal Ser muy verticales Y ser explosivos Con tanto partido De por medio O prácticamente Las piernas Están un poco cansadas Y es algo normal Pero bueno Igual bien Teos Es que Teo es Teo Es que también Es que se puede decir Sale Maker 8 Creo que bueno Poco que decir Jugador que lleva Dos jugadores En Champions Que le cae muy bien En esta competición Porque también Una de las fotos De la temporada pasada En Champions Por más que fue un poco mierda Fue esa foto Que le hace así A Savic En el partido En el Wanda Contra el Atlético Y por más que No me acuerdo Si hizo un gran partido Ese día O sea esa foto Para mí queda en la historia Porque Le he generado un odio O sea creo que A ver no sé No sé si yo odio al Inter Es rivalidad En cambio contra el Atlético de Madrid Después del año pasado Después de joderme Mi primer partido de Champions En mi vida En el estadio Después de ese robo O sea Mi odio contra ellos Que también Del pasado Porque Aquel día En la Champions La última que jugamos Antes de regresar Que nos ganaron 4 a 1 Y todo esto Ya por eso Y también por el hate Que me cayó De sus fans Por Twitter O sea Le llegará un odio De decir Que se vayan a la mierda Y esa imagen De Seremaker Burlándose En la cara De Savic Me encanta O sea es como Mi representación De lo que siento por ellos Entonces Buena foto la verdad Y la tengo ahí Guardadita Y hoy Bueno Gran partido Dos goles Buenos goles Bueno Hoy Un buen cabezazo Pero como siempre Rafa Leao Gente O sea Cuántas hases lleva Leao O sea Leao anda Realmente Que fumándose 40.000 Porracos Porque es que anda Gente Haciendo ases Y goles Como si fueran nada O sea Es que eso es Leao Es que me cago en la puta Es que es demasiado bueno O sea Es que flipo Y alucino Flasheo Como Como dicen Los argentinos Con lo bueno Que es Leao O sea Con Con el nivel Que está teniendo ya De decir O sea Te hago una asistencia Te hago un gol Me la suda Me llevo cuatro Sí bueno Y qué Plan Sabes Como que nos hemos acostumbrado A este nivel Superlativo Sabes De Leao En cambio Cuando Cuando De Ketelaer Cuando Brahim Cuando sale Meinker Cuando Mesías Hacen un gol Hacen un asis Hacen un buen regate Se llevan a uno Todos Wow Sí Dios Ahora sí No sé qué Y Leao Hace esto Cada partido Y se la suda O sea Es que es increíble En plan Flipante O sea Realmente Yo creo que Leao Hay que tenerlo como sea Sentiendo que hay mucho dinero Pero no se puede ir O sea Con Leao Yo veo un Milan Ganando Champions Con comprar Uno o dos jugadores más Pero o sea No apuestas No Proyectos Como son De Ketelaer O Tonali Que sí Te van a rendir Y te han rendido Pero Buscar dos que metas De un día para otro Y te rindan O sea Por ejemplo Un Lewandowski No hablo de edad Hablo de calidad de jugador O un Haaland Uno de esos que tú metes Un día para otro Pum pam Y ya rinden Plan Con dos jugadores así Y el Milan Manteniendo este equipo Yo creo que el Milan Puede ser un candidatazo A la Champions Que viene Esta no Esta no Esta vamos con calma Yo creo que hay que ir Partido a partido No descarto nada Porque si un Villarreal Llega a semis Pues todo es posible El sorteo es muy importante Pero Ya Con esos dos fichajes Hipotéticos Y con este equipo Manteniendo a cada uno Yo creo que el Milan Tiene la capacidad De poder Hacer un equipo Muy top Sobre todo Creo que Más viendo el futuro Yo diría Dos o tres jugadores Un nueve Un nueve Killer Porque Ibra y Giroud Tienen data Tienen Fecha de caducidad Ya Tristemente Porque son dos cracks Pero bueno No son eternos Un nueve Top Un Blachowicz Por ejemplo Jugador de ese nivel Un Haaland Un Kane O un jugador así Que te haga 30 goles Por temporada Un extremo derecho Porque yo Quiero un jugador Del nivel de Leao Por el otro lugar O similar Y un mediocampista Top Para que pueda Rotar con Tonali Venacer O en caso de que el Milan También cambie el esquema Como Siempre lo diré Y lo mantendré Hasta que se vaya De la Lazio Milinkovic Y ya está Yo creo que sería un Milan Con eso Top Porque la defensa Calabria para mí A ver No es un Arnold O no es un No sé Un Un Kimmich O un Philippe Blanc Pero creo que Se puede adaptar Si el equipo Tiene esos jugadores La verdad Yo creo que puede estar bien Literalmente no sé Si puede llegar A alguien mejor Bienvenido Pero tampoco creo que Desentone En un Milan De ese nivel Pero bueno Hay que ver qué tal 100 millones Nada más valen Esos jugadores Claro Ángel Pero es que Compar a uno Que te rinda De un día a otro Vale eso O sea Eso es el mercado Claramente No estoy diciendo Que sea el objetivo Del Milan O es información De la gacheta De los sport Es mi pensamiento Para que el Milan Diga No voy a jugar A Champions Voy a intentar Ganar la Champions Eso es diferente Este año Estamos jugándola Disfrutándola Y viendo Qué pasa en el camino Cómo se nos da la cosa Si hay suerte Si hay suerte Hubo suerte ya En el sorteo Hubo suerte Que el Chelsea Perdió Por lo cual Hasta ahora vamos bien No nos han robado Vamos bien Calma Partido a partido A ver qué pasa Pero hablo de Proyecto Dos Tres años Con jugadores así Para mí en Milan Manteniendo Este equipo Esta base Y también Claramente con Tonali Con dos años más Teo Con dos años más Karoluk Con dos años más Que son todos jugadores De 20 22 años Perdón 22 23 años Van a estar en su prime Y si ahí añades Un Blachowicz O bueno Quien sea Kane Un Agüero Un Killer Un Killer arriba Un extremo derecho Que tenga la misma capacidad De hacerte un partido El solo Como Leao Claro También esperando Que de la Air Se convierta en ese 10 Que esperemos Y si no Pues un Milinko Visavich Que también pueda jugar por ahí O arma un medio campo a 3 O algo por el estilo O también por ejemplo No sé Un Pedri Un jugador Así que sea Como Tonali O como Benacer Un crack Y el Milank Para mí Tiene un equipo Imparable Porque atrás estamos armados El tema es arriba Que aún falta Alguna que otra cosita Porque yo realmente No tengo esperanzas Con Brahim O Sademaker O Mesías O Krunic O Pobega O Branks O cualquiera que esté ahí O bueno Revis Que también ya Se fue a la mierda De que se convierta En uno de estos Yo quiero un jugador Que esté A ver No quiero Espero que llegue Si el Milank Quiere hacer un proyecto así Del nivel de Leao O Teo Que pueda jugar En cualquier lugar Veremos que pasará No me parece imposible Pero bueno Veremos en plan Falta mucho Y la vida es muy loca Y quien sabe Y más el fútbol Des muy bien Por este modo Ya bueno Ya vamos a hablar de Des Que mierda No lo he añadido todavía A las fotos Bueno Hoy Des será Mirante No mentira Leao Seguimos con Leao Ibra 9 Porque es Ibra No mentira No está jugando Pero ya volverá Algún día Pronto Rafa Leao En un partido Tranquilo Porque es que ya Nos hemos acostumbrado A No sé A que tampoco sea Una locura Le doy un 8 Bien Leao Se gana el penalti Para mí Un penalti Muy sutil Pero al final Se puede pitar O sea Falta Solo que es Dentro del área Si era fuera del área Gente Lo pita en todos los árbitros Dentro del área Muchos No la pitarían Pero bueno Claramente Lo ha pitado Porque al final Es falta O sea Es que es falta O sea Fue dentro del área Ya está Y bueno Se gana el penalti Pone el centro Para el gol De Salemakers Y bueno Y es un par de buenos regates La jugada del pase De Brahim En el primer tiempo Era para hacer el gol Creo que Leao O sea Yo me esperaba ahí Que se fuera Corriendo como locos Y los reventara También falló un centro A Tonali Pero bueno Igual En sus fallos Hizo una asistencia Y generó un penalti Por lo cual 8 para Rafa Aunque aún creo Aunque aún creo Que pudo haber hecho mejor Y que O sea Sé que Leao puede hacer mucho más O sea Yo creo que Leao hoy Si va con la hambre Que va por ejemplo Yiru Yo creo que hace 3 goles O sea Que Leao Puede hacerlo Solo que No sé En plan Leao Es así En plan Ya lo sabemos como es Pero O sea Por ejemplo Tú le pones a Leao El hambre Que tiene Yiru Por ejemplo Que Yiru Cada jugada Es como Que mierda No he fallado Porque Si Leao hubiera O sea Si fuera así O sea Yo creo que Leao Sería Un Mbappé Sabes En plan No tiene todavía Ese nivel de Mbappé Pero tiene Cositas De ese nivel Top de jugador O sea Es que Leao Gente Se habla poco de Leao Pero no tanto Porque cada vez Que veo un partido Y veo algún comentario De gente extranjera Cada vez se conoce más A Rafa Leao Por lo cual Cuidado Cuidado Sobre todo En los partidos Que se vienen Porque hoy Por más que era Champions No es un partido Vitrina Porque no sé quién Se va a ver El Milan Contra el Dinamo Sagreb Cuando hay Otros partidos Como por ejemplo Dortmund City Se los verán Los del Milan Los del Dinamo Y los que le gusta mucho El fútbol Pero por ejemplo El Milan Chelsea Se lo va a ver Todo el mundo Así que ahí Es donde tiene La oportunidad Rafa De decir Bueno Aquí estoy Y estoy listo Para ser Una figura Del mundo mundial Claramente Esto nos conviene O nos perjudica No lo sé Porque esto también Puede generar Que nos quieran comprar Pero bueno Es parte de Es parte de todo Seguimos Con Tomori Gran partido De Fikaiu Tomori En inglés De London City Buen partido Gente La verdad que me parece Un gran jugador Tomori Es que tampoco Mucho más que comentar Es muy firme Es muy correcto En sus En sus Salidas Me encanta El estilo del Milan Y por eso es que veo Imposible actualmente Que Kayaan entre En el once inicial En un partido top Y es porque Milan Y Pioli Ha diseñado Una defensa Donde Los centrales Siempre salen A anticipar Por ejemplo Uno se queda Y uno va A anticipar Y eso no lo puede hacer Kayaan ni de coño Kayaan no va A anticipar nunca Porque no Tiene físico Para hacerlo Por lo cual Creo que Pioli En los partidos Grandes sobre todo Y en Champions Sobre todo Va a jugar siempre Con esta dupla A menos que uno Se lesione En serie A Si veo más A Kayaan Porque Hay jugadores Que son más Estáticos Como Un Caputo Un Veloti Un Un Checo A jugadores Que son buenos Pero que no son Explosivos Porque Contra los explosivos Para mí Que Kiayer No es lo mejor Que podríamos poner La verdad ¿Por qué Charles 6? Pues bueno Click ¿Cuánto quieres Que le dé? O sea Si no hizo nada O sea Hizo Lo mínimo Tampoco Tampoco Fue Mucho Más La verdad Kroenig Sin puntuación Porque jugó Muy poco O sea Es que no lo puedo Puntuar Es que no hizo Casi nada Mañan Mañan A ver El gol Es una definición Muy buena Del rival De Orsic Mañan Es que un 6 Gente O sea Es que tampoco Tuve una parada O sea Prácticamente Creo que Mira Es que tampoco Me quiero fumar Un petardo Pero si vemos El resumen Del partido O sea Creo que El único tiro Que fue al arco Del Milan Fue El gol Por lo cual Creo que no tuvo Ninguna parada En plan No le recuerdo Una parada Hoy A ver A mañana Por lo cual O sea Ponerle un 7 Porque simplemente Si Creo que no Tiene sentido hoy Porque hoy La verdad Que no tuvo Mucho Mucha exigencia A ver Mira Aquí tengo Las informaciones Un segundo Se los muestro Milán Bueno Casi 20 tiros Que locura Tiró 7 El Dinamo Y 3 a puerta Que bueno Uno fue el gol Y los otros 2 No me acuerdo O sea La verdad Que no me acuerdo Una jugada Muy peligrosa De ellos Pero bueno Mira Ojo gente Mira la La tabla Punteros 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 Bien gente Coño Como cambia De este año A el año pasado Claramente Falta mucho Podemos perder Los cuadros Que nos quedan Y nos vamos a la mierda Pero Lo dudo Lo dudo Bueno Le pongo un 7 Porque igual Hemos ganado Y ya está Pero tampoco me parece Que haya hecho Una super partida Porque igual No tuvo tampoco Tanta exigencia Benacer Gran partido Y ya creo que seguro Saldrá Allí en el chat A decirme Pipo Pero no hizo nada Benacer Pues gente Lo digo Hasta la muerte Y lo diré hasta el último día Que juegue Benacer O que esté en el Milan Es un jugador Instituible Para este Milan Y está en un pedazo De nivel Claramente No brilla Porque no hace goles Porque no hace asistencias O porque no dribla A todos Como hace Leao Pero o sea Su trabajo Lo hace exquisito O sea Está Por fin Rindiendo En el nivel Que yo sé Que puede rendir Benacer Y que mucha gente Sabe que puede ser Y hoy en día Es una pieza fundamental De este Milan Así que Bien que Que esté así Y muy alegre La verdad Que creo que Benacer Es un jugador Gente para Para el futuro Para poder ser Realmente que Una Un top player Y yo sé que por eso También Los que saben de fútbol Los que han visto rumores Saben muy bien Que Benacer Tiene siempre Que si Rumores De que puede ir Al City O al Arsenal O no sé qué Porque yo creo que Los que saben de fútbol Saben que Benacer Es bueno Solo que claramente Pues Oh Está pidiendo el PSG Increíble Contra el Maccabi Madre mía Qué vergüenza ¿Cómo es posible eso? O sea ¿Cómo es posible? Que estén perdiendo A ver gente Claramente Van a remontar Y van a meter 45 goles Pero bueno No sé Es un poco llamativo Benacer fue El man Of the match ¿En serio? Mierda Pues bueno Ahí está Grandes los de la UEFA Saben de fútbol Yo a mi misma Lo banco un montón Muy bien Y bueno Y ya está Y ya no hay más Ah bueno Perdón Falta Dess Que gente Dess Tampoco sin votos Porque jugó muy poco Por lo cual Esas han sido Las puntuaciones Del Milan Ocho para Tomaso Para Rafa Para Alexis Salamela Para el uno Sale Sale Merca Para el uno Cuando están molestos Sale Mierda Y para Su madre Sale Mierda Benacer Isma Y Tumori Siete para Brahim Calabria Tonali Calulu Teo Y Mañan Y Charles un seis Porque bueno Porque entró poco Pero sí que mostró un poco más Porque tuvo más la posición Que el resto A ver Puede también haber Mira Seis Krunich Porque Lo que hizo Lo hizo bien La verdad Para también darle una puntuación Y los demás no Pues que de los demás No pude ver casi que nada Igual que Dess Dess tuvo dos o tres toques de balón O sea Que coño le voy a decir Así que Bien ahí Nuestros chicos La verdad que gente Tres puntos vitales Cuando le muestro la tabla otra vez O sea Esto es realmente que Súper importante Va cero a cero El Dinamo Contra Perdón Con el Salzburg Y si por ejemplo Gente Si queda así El Chelsea O sea Imaginen que hoy quede Dos a dos O uno a uno O sea El Chelsea estaría realmente Que en la mierda Porque tendría que ganar Los dos partidos Con el Milan Y O sea Esto ya sería Un escenario complicado Para el Chelsea Porque en casa Yo creo que no nos gana Ni de coña Yo creo que en casa No nos gana Confío mucho En nuestra defensa Y más con el ataque Que tiene el Chelsea Últimamente Que no es tan misidial Pero No nos gana Gracias.